Tres personas fueron capturadas y un menor de edad ha prendido por las autoridades tras cinco diligencias de allanamientos, esto por los delitos de porte de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego en el municipio de Puerto Wilches. Un golpe contundente en Puerto Wilches contra los grupos de delincuencia común dedicados al tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional lograron en las últimas horas, mediante diligencias de registro y allanamiento, la captura de tres adultos y la aprehensión de un menor de edad por el delito de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. Según el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, Coronel Alexander Sánchez, durante los operativos a estas personas les fueron incautados varios elementos. En los operativos se logró la incautación de un revólver de munición y de 815 dosis de marihuana y bolsas y elementos que permitían la dosificación para su posterior venta. De igual forma, estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para definición de su situación jurídica. Se espera qué decisión tomen las autoridades competentes sobre la situación judicial de los capturados, quienes deberán responder por estos delitos. Gracias. 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 Gracias.